Música 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 Ay, perdón Es que a veces pienso que soy un enderman Música 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 Amigos sean bienvenidos A este nuevo video Y de hoy amigos tenemos nuevo custom map Amigos justamente ayer como por estas horas Sacaron un nuevo custom map que es Nada mas ni nada menos que El camino de la serpiente De Dragon Ball amigos, si amigos Prácticamente sacaron un nuevo Custom map y le pegaron a la nostalgia Porque si amigos prácticamente Es un camino, el camino de la serpiente El camino que tuvo que haber recorrido Goku Para poder llegar al planeta Kaiju Pues créanme que este mapa es Super difícil, pero bueno amigos Estamos aquí para completar Cállate con los Música El patamar Ya me tienes que?! Cállate Cállate Que es esto? uh E es Nuevo camlin Ok amigos Ahora si ya totalmente en serio, quiero agradecer totalmente Al gato porque ha sido el primer sponsor Que nos hizo caso y que aún nos sigue Teniendo ahí justo Creyendo en nosotros amigos, así que nos mandó Este camlin que esto va a hacer que La mejora de la cámara Sea super, super Bueno, tal que Estar así como Hacíamos, así que si Realmente esta va a ser la cámara que vamos a estar ocupando Dudo muchísimo que deje de usar la webcam Pero la verdad amigos, quiero agradecer muchísimo Por estar siguiendo, confiando en mi Y espero que les guste esta nueva calidad amigos Así que sinceramente ya metí muchísimo relleno Les dejo todas las informaciones que ocupen Aquí abajo en la descripción Y pues nada amigos, ¡DENTRO VIDEOS! ¡Ya lo soy hermoso! ¡Qué! Así que sí amigos, estamos nuevamente en un rapito Estamos en el camino de la serpiente Como pueden ver, el mapa es totalmente inmenso Y es el mapa de Dragon Ball De Goku, el que tuvo que recorrer Para poder pasar, este... Para llegar al planeta Kayo Que por aquí se llega a ver No sé si se llega a ver ahorita Pero amigos, prácticamente Yo ya jugué este mapa Yo ya lo jugué un ratillo Y no les voy a mentir El mapa está súper, súper difícil Es un mapa de sobrevivencia Por lo tanto, ocupamos sobrevivir Pero, créanme que el mapa Es de los más raros que he jugado Ya se fue, perdonen ustedes Porque si está excesivamente difícil ¡Ay la concha de la lora! Pero bueno amigos, les decía Que prácticamente es difícil Porque, como pueden ver Todo esto, todas las nubes Que si llegamos a tocar un borde de nubes No regresa al inicio Y nos quita todos los puntos Aún así tengamos 100,000 puntos No los va a quitar Por lo tanto, créanme que está muy, muy difícil Ya que hay bosses Hay como un boss Que prácticamente ahorita Se los voy a enseñar cuando salga Pero, está muy perro amigos El mapa está muy difícil Está muy bonito Está muy padre todo Pero si está excesivamente difícil Al menos para mi nivel Está muy difícil Así que lo estuve jugando un ratillo Para que pues prácticamente No les manqueara horrible Así que perdonen, perdonen, perdonen Por no, por no vivir esta experiencia Con ustedes amigos Pero créanme que es por el bien de todos O sea, es por la salud mental de todos Ok, vamos a agarrarse por dos Y vamos a comenzar a hacer más puntos Porque si hay puertas amigos Hay puertas Como pueden ver Esos sellos son puertas Pero, esto cuando compramos un sello Nos dice que hay un total de 25 puertas Por así decirlo 25 sellos que tenemos que encontrar Por lo tanto amigos Son muchísimas O sea, son muchísimas Ok, ese Gohan sale como pauro Pero no tengo ni idea De que hace O sea, no me da puntos No mata zombies No, no nada No me da perks Nada No sé O sea, está igual de inútil Que en Dragon Ball Super amigos Ok, tenemos un Insta Kill Tenemos 6 mil puntos Ok amigos Prácticamente este es el boss Que nos sale Y tenemos que tenerle muchísimo cuidado Porque tiene un poder Que nos impulsa Entonces al momento de impulsarnos Caemos allá Y morimos Y perdemos todos los puntos Entonces Hay que tener Uff Uff Ni lo escuché Hay que tener muchísimo cuidado Con estos amigos Y otra cosa Y la más importante Son los caminos Hay caminos Que no te llevan a ningún lado Que son como por ejemplo Este que regresa hasta acá Y por lo tanto No tiene ningún beneficio Por lo tanto Tenemos que encontrar La forma de poder Avanzar Y seguir avanzando Prácticamente ¿No? Para no quedarnos atorados Entonces tenemos que hacer Parkour Y es un poquito difícil Aparte de que los zombies También O sea El mapa está Complicado mucho O sea Muchísimo amigos Como no tienen ni idea Pero Vamos a hacer nuestro mejor amigos Vamos a hacer nuestro mejor intento Para poder sobrevivir este mapa Porque la verdad me encanta O sea La idea está súper súper buena Yo pensé que iba a ser como Zombies a la mejor Normalillos Pero no O sea Nada que ver Primero que nada Son Cell Juniors Y aparte amigos Está muy bien lograda La idea de este mapa Porque no pensaba Como le iban a meter Yo dije A la mejor Una, tres, cuatro puertas Y el camino iba a estar Como muy cortito Pero nada que ver O sea Vean Estábamos allá Y vean todavía Lo que nos falta Pero bueno Vamos a ver Vamos a brincar aquí Ok Ok Perdonen que ponga esas caras Pero es que sinceramente Me he caído tantas veces Por estupideces Que le tengo muchísimo miedo Ok Arriba Se supone Ok Si hay un perk Es Es stamina O creo que es double tap Creo que es double tap Amigos Pero bueno Prácticamente como les digo Estos sellos Oh miren Ahí está el planeta Cayo Como les digo Estas puertas Nos dicen que tenemos Que hemos coleccionado Cuatro de veinticinco Por lo tanto Supongo que va a servir Para el easter egg final O para Para completar el final Así que tenemos Que desbloquear Todas las puertas Al menos eso pienso yo Y Eh Y me estoy quedando Sin munición amigos Ya no tengo nada De munición Ok Esto sigue No Ya nos mata la cabeza Ya nos mata la cabeza Y ocupo Ocupo muni amigos Ok Vamos a saltar aquí Vamos a saltar aquí Vamos a Ok no los voy a matar ahí Por el hecho de que me llegue a tocar un power o algo Uy esto vale tres mil Que esto me vale tres mil Viene por detrás y por delante Uy esto no se escucha nada bien Ok tengo que ocupar muy bien este insta Inclusive los voy a matar al cuchillo El problema es de que Como vienen de dos lados Uy muni Ok amigos Tenemos nuevamente muni Ok eso me da Me da para respirar Ok vamos coleccionando cinco Ok ahora Allá no hay nada O sea yo ya Yo ya estuve avanzando Y allá no hay nada que me convenga Prácticamente esto es un círculo Así que tenemos que saltar aquí Esperando no morir Como lo acabamos de hacer Y Tenemos que avanzar Por este camino Porque Aquí tenemos más sellos amigos Ok Tenemos este sello aquí a la izquierda Que lo voy a ocupar Si tengo la oportunidad Así que Vamos a quedarnos por aquí Esperando amigos Y neta le tengo mucho miedo A Rikum O sea si me ha tirado De veces de que me avienta Y me tira otro camino Pero O sea Yo pienso que voy a morir Ok viene Rikum Ok viene Rikum Ahí viene Nalgón Ok yo creo que mato a estos Y me cambio de camino O sea camiones de camino Bien Ok Y vamos a abrir esto Para limpiar un poquito El camino De este lado ya no había Absolutamente nada Ok De este lado tenemos esto Ok voy a bajar aquí Simplemente por completar los sellos Que les digo que no sé Para qué sirvan los sellos O sea no sé si A lo mejor me van a dar un power O algo Al final de cuentas Algo super inútil Oh no Oh no amigos Esto es un GG Esto es un GG No 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 Ok esperen Creo que Igual lo puedo esquivar No lo puedo esquivar No lo puedo esquivar O igual y si O igual y si No O sea el convertido ¿Qué hace? O sea para qué está el convertido Ven el convertido Ahí estoy idiota O sea y es que me dicen Jedex Dispala el recon Es totalmente imposible De matar amigos Tiene muchísima vida Me acabaría toda la munición Antes de matarlo O sea no he podido matar ninguno A lo mejor No Pensé digo A lo mejor Goku Gohan hace algo Pero no Estoy muertísimo amigos Estoy muertísimo Estoy muertísimo No puedo No puedo avanzar acá No Ya no tengo munición Ya no tengo munición Estoy muertísimo amigos Igual si me empuja para acá Ok amigos Ok Uff Una transición bastante O sea Pero Gigantescamente larga Porque Ahorita estoy súper súper bien O sea me tocó Un arma súper buena Estamos sacando Muchísimas Muchísimas Bueno Tenemos prácticamente Las mismas Las mismas puertas amigos Pero Está haciendo una partida Muy buena Neto espero No haberla cagado Con ese comentario Pero Está saliendo una partida Bastante bastante buena Ahorita nos acaba de salir Munición y Y un pack a punch Entonces voy a aprovecharlo Un poquito Ok ya creo que ya fue suficiente No le quiero jugar tampoco Al vergas Porque ya me habían dado Una munición antes Así que ahora tengo que ser Bastante bastante listo Con lo que me vaya a tocar amigos Porque Ok Esto Ok Voy a ocupar Voy a ocupar Moverme justo ahorita Y yo creo que voy a caerme aquí Que se supone Ok ya tengo otro sello Pero se supone Que todo el camino de este Ya Ya tendría que haberlo limpiado O sea ya Ya no tendría que haber sello Se supone Que igual me va a faltar uno No lo sé Pero se supone Que ya Ya debería estar totalmente limpiado amigos Así que Limpiado Limpiado Totalmente limpio Así que Lo que vamos a hacer ahora Va a ser librar un poquito esto Para estar un poquito sin estrés Bajamos por acá Porque ya viene Rikun Y voy a esperar un poquito aquí Porque precisamente Sabía que iba a salir nuevamente El Rikun Ok Así que voy a esperar por aquí Un poquito Ok 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 Demasiado Esperamos demasiado Ok Tengo que ser sumamente cuidadoso Por donde salga Rikun Y tengo que ver Hacia donde me voy a mover ahora Que vamos a hacer una limpieza Por aquí Porque Uy Dios mío Se está poniendo muy difícil esto O sea Siento que ahorita Ya los zombies Ya corren más rápido Oh my god Oh my god No les voy a mentir Pero se supone Que si Tocas Apenas Y tocas Un poquito La nube Se te reinicia Ok Aquí tenemos dos Entonces tenemos dos rutas de escape Mientras no venga Rikun Todo bien amigos Ok Podemos saltar aquí Y luego hacia allá Lo escucho Ok Bien abajo Bien abajo Ok Vamos a movernos de aquí Vamos a movernos de aquí Oh my god Ok Aquí tenemos dos sellos Que es este Y ese Por lo tanto Lo que vamos a hacer Va a ser Ok Me estoy quedando sin munición O sea Todavía queda un montón Ok Miren esto Vamos a abrir esta Limpiamos todo Llevamos ocho Ok Ufas Casi me caigo Ok Limpiamos esta Ahora tendremos que ir hacia acá Pero no sé si podamos ir nuevamente Tengo que Tengo que ver hacia Hacia donde sube otra vez esto amigos Ok Me voy a tirar y me voy a ir de aquí Porque sinceramente no sé hacia donde sube esto Ok Vamos rápido O sea O sea Me da mucho miedo Avanzar por los escudos Bueno Por los TPs Porque me puede salir uno Y me ha empujado varios amigos Que han sido muy tristes Ok Tenemos insta kill Ok Tenemos insta kill Vamos a aprovechar un poquito aquí Con los que vengan por delante Que ya los zombies vienen muy muy rápido amigos Oh no Oh no Oh no Oh no Hasta aquí hemos llegado amigos Hasta aquí hemos llegado Corre 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 Ok Nos salvamos Oh my god Nos salvamos La cosa es que no sé Ok Creo que podemos saltar aquí al de la izquierda Oh Ok 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 Esto me va a servir un poquito Oh dios mio Oh dios mio Oh dios mio Ok Esto es bastante estresante Ok Ok Ahora La cosa es que Ocupamos movernos nuevamente Hacia La izquierda Ok Vamos a regresar un poquito Vamos a regresar un poquito Yo poquito mucho No 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 Pagro Pagro que me salve Pagro que me salve ¿Por qué se pusieron más agresivos? Ya no tengo munición Ya no tengo munición Es mi fin Es mi fin Tiros contados Tiros contados Me acabo de salvar la vida Me acabo de salvar la vida esto Oh my god Ronda 19 Es la ronda A la cual más he llegado amigos Se los juro Se los juro Ok Ahora Creo que tenemos que saltar por aquí Creo No estoy muy seguro Pero creo que Creo que acabo de recortar camino que no era Era aquí Era aquí Era aquí Aquí tenemos que saltar Ok Saltamos aquí amigos Corre 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 Oh my god Oh my god Compra 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 Oh my god Oh my god Tenemos una esfera del dragón ahí Ok Tenemos muchísima vida Bueno Tenemos muchísimos puntos Entonces lo que voy a hacer Va a ser Adelantarme Hasta donde pueda amigos Y no voy a voltear O sea Ok Inksakil Inksakil Viene un ricon por allá Hasta donde tenemos que avanzar Ok Creo que podemos Uy no mueras Ok Aquí Y aquí Acá Uy perfecto Viene bien nadie por ahí Les juro que esto es Lo más que avanzado Se limpiamos acá Aquí tengo que apurarme Porque No estoy viendo un lugar Hacia donde me va a soltar Dios mío Estoy Estoy que me muero amigos Siento que ya Ya llegó mi fin Ya llegó mi fin Ya llegó mi fin Ahí está ricon Ahí está ricon Ya llegó mi fin Ya llegó mi fin Ya llegó mi fin No sé que estoy haciendo O sea No les voy a mentir O sea Está súper Súper difícil Oh my god Tenemos 20 mil puntos What Oh Y un Maxamu Ay Qué rico Maxamu Ok Dime que llego Dime que llego Dime que llego Oh Llegué amigos Ok Si supone que este es el final O que es Porque hay un símbolo allá No tengo ni idea Ok Vamos a limpiar Y necesitamos llegar al próximo sello Ya Llevamos 14 Nos quedan todavía 11 amigos Que voy a tener cuidado Con los de atrás Uy Dios mío No saben el estrés que tengo What ¿Eso es boss fight? ¿Qué es eso? No sé Ok Matamos a este Y necesitamos recargar ya Dios mío La jugada que estoy haciendo amigos No No sé Esta es mi mejor partida de zombies En toda la historia Que he jugado a todos zombies O sea No existe cosa más perfecta Que esta Creo que acabo de cagar Totalmente la partida Con ese comentario Ok Llego allá Creo que sí llego allá Creo que no llego allá Creo que no sé qué hacer No llego aquí Aquí no llego 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 No sé qué acabo de hacer amigos No sé qué acabo de hacer Y allá Y esa es la última cola Ok Creo que Creo que tenía que saltar allá Dios mío Iba tan bien Es que no llego Es que no llego amigos O sea Y no me atrevo A perder 20 mil puntos Sé que no llego Sé que tanto puede saltar el mono Y no va a saltar más Ok O sea Convertido literalmente Sí es la La mejora más horrible de todas Ok Ok Necesito salir de aquí No sé cómo No sé cómo No sé cómo No sé cómo No estoy retrocediendo Necesito pasar ese respawn Estoy muertísimo Oh my god ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Se hubiera pasado eso? Oh my god ¿Se imaginan? Tan solo No Oh my god Ok amigos Estoy totalmente muerto O sea Ya viene otro Rikun O sea Ya no puedo hacer más amigos Ya no puedo hacer más Oh espera 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 No Ya no puedo hacer más amigos Ya no puedo hacer más Es la partida más épica Que he tenido en toda la historia Y ni siquiera estoy triste O sea Estoy feliz con todo lo que Vean Es que vean O sea Ronda 24 Un montón de zombies O sea Un gogón Que no hace absolutamente nada No O sea Yo ya debería estar Totalmente desmayado amigos O sea Se los juro Totalmente desmayado O sea Estoy Estoy seguro Que se puede hacer en solo Pero Pero no No es para mí amigos No es para mí No No es para mí Oh My No Qué beneficidad De esta partida Oh My Fuck